En Guarnet, de este modo, poco a poco empezaron a evacuar todos los usuarios y funcionarios que se encontraban en las oficinas y las instalaciones de la Alcaldía Municipal. En diferentes puntos se ubicaron los brigadistas quienes ayudaron en la evacuación y mostraron cuáles serían los puntos de encuentro en caso de una emergencia. Como se puede ver, la Alcaldía es una estructura que tiene dos pisos, que puede ser muy sensible a un sismo. En la jurisdicción guarneña se simuló un sismo de 7,5 grados en escala de Richter, donde los brigadistas lograron evacuar a todas las personas. Los bomberos oficiales se cercioraron que no quedara nadie dentro del edificio y que no hubieran daños estructurales. Además, la Policía Nacional estuvo presente para brindar más seguridad en este simulacro. Entonces, en ese momento yo como coordinador del CONGER me tocó estar atento y activo a todo lo que sucediera en el día de hoy. Fue un éxito. Este tipo de ejercicios se realizan para capacitar a todas las personas para que estén preparados y en caso de cualquier tipo de emergencia sepa qué hacer y no arriesgue su vida ni la de las demás personas.